Amigos, ya estamos aquí de regreso en Celebrity Exa, y bueno, ya les dije desde un principio quién es mi invitada el día de hoy. Así que sin más presentación, ella es TikToker, pero sobre todo cantante. Ella es Mon Pantoja. ¡Bienvenida, Mon! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto tenerte aquí, sinaloense como yo. Ay, qué padre. Ya me siento en casa. Ay, qué bonito. Oye, ¿qué está pasando en Sinaloa? Que están saliendo tantos talentos en TikTok, YouTube, cantantes. ¿Qué pasa? ¿Es el nuevo Hollywood de México? Sí, yo sí. Qué padre, ¿verdad? Me emociona mucho, la verdad. Qué orgullo que pues de ahí estemos saliendo tantas personas haciendo contenido en redes sociales y que pues estemos avanzando en eso. Así es. Y pues empezaste tu carrera en redes sociales, en TikTok, en YouTube, pero ahorita ya estás en tu mero mole, ¿no? En el canto, en lo que te gusta, en la música, estudios de grabación, próximamente me imagino conciertos. ¿Cómo te sientes ahorita que ya estás en lo tuyo? Pues, obviamente, estoy pues muy orgullosa de mí. Era algo que desde antes yo ya quería hacer y ahorita que ya estoy, pues, se podría decir que empezando en algo nuevo que pues es la música, que ya tengo cuatro canciones, pero sin embargo para mí era algo nuevo, algo distinto a hacer contenido en YouTube o hacer contenido en TikTok, que es pues súper distinto. Y me gusta, me gusta lo que estoy viviendo ahorita. Claro, y llevas una carrera pues firme en la música, has sacado cuatro sencillos, Maviri, Uy, qué raro, Las Gatas. Y bueno, ahorita estás con una canción que la verdad es que me gustó muchísimo. Es una balada que la verdad la letra está muy fuerte y se llama Fuck You. Cuéntanos un poquito de este tema, por favor. Ok, pues, este tema ya tiene tiempo que se creó, se creó en un campamento que organizó mi equipo, quiero pues decir que no estuve yo cuando estaban haciendo la letra, pero sin embargo ellos me enviaron la maqueta, yo la escuché y sentía como que, bueno, a mí me gusta mucho sentirme identificada con las canciones que yo saco antes de, como, bueno, sacarlas. Siento que si yo me identifico, las demás personas a mí me van a sentir así. Entonces cuando me la mandaron yo estaba como en duda, como, aún no me siento así, no sé, no sé si sacarla, no sé. Después entré como en un tiempo donde, bueno, estaba medio triste, en depre y todo eso. La escuché yo de que casi llorando y yo le marco a mi equipo, oye, quiero sacar la canción ya. Wow. Me encantó mucho como me sentí, como me hizo sentir, quiero sacarla. Igual viajé a Mazatlán, grabé la canción y de que en dos semanas ya estaba, de que ya la vamos a sacar. Wow, o sea, habla de una relación tóxica, esta canción, de cuando ya terminas y pues te quieres deshacer de todas las cosas de tu ex, ¿no? O sea, vemos ahí en el video musical que, por cierto, felicidades, ya llegó un millón. Gracias. Que estás quemando, pues, todas las cosas de tu ex, ¿no? O sea, ¿has vivido algo así de deshacerte las cosas de una pareja? Pues, honestamente, hasta ahorita no porque... Bueno, porque tienes 19 años también, ¿no? Sí, estoy chiquita y no ha pasado como que esa etapa donde... Bueno, ahorita estoy en la etapa donde, bueno, sí vivo con mi novio. Ajá. Entonces, a lo mejor y... Todo es miel sobrejuelas. Ajá, que terminemos de que es bien tóxica la relación y ahí termine quemando las cosas. Pero, pues, obviamente en esta vida nadie se salva de que, bueno, tienes una relación que no termina, pues, bien. Sí. O que una relación tóxica, no importa si sea amorosa o sea con una amiga, pero, pues, nadie se salva. Sí. Oye, ¿y alguna vez en tu vida, yo creo que sí, a quién le has dicho esa frase, fuck you? ¿A quién se lo has dicho? ¿O a nadie? Pues, tal vez lo piense, pero no, no es como que se lo digo porque casi no, no sé como que, ay, le voy a decir algo. ¿Eres de decir groserías en tu vida diaria o no? Mmm, tal vez la siga cuando esté enojada, pero vuelvo a repetirlo, no es como que alguien llegue y le diga, oye, esto es lo... No, no, no. Casi, casi no sé groserías. O sea, sí puedo decir groserías, pero sin embargo, casi no. Wow, pues, acabamos de escuchar este nuevo sencillo de Mon Pantoja que se llama Fuck You. La verdad es que el ritmo, pues, está muy cool. Es una balada que dura aproximadamente dos minutos veinte segundos. Dos, ¿por qué la duración de la canción tan corta o así fue desde un principio? Así fue desde un principio, o sea, me la mandaron y así fue desde un principio. De hecho, lo único que le agregué yo, que hasta ahorita lo estoy mencionando, es el inicio de la canción. No sé si es que está como... Sí, que es algo hablado, ¿no? También. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que esa parte es un pedazo de la película de Tarzán. Wow. Es mi película favorita y es la que veo ahorita, o sea, que siempre estoy con mi novio de que hay que verla, hay que verla. No es como que le dediqué esa canción a mi novio, pero sin embargo, es algo como que... Yo quería que tuviera una parte como de mí, porque siempre mis canciones tienen algo mío, y sabía que esta canción no, y le agregué esa parte. Y creo que nadie sabe, hasta ahorita lo mencioné. En exclusiva, como dice el Capi. Sí. Oye, Mont, este, algo que he visto en tu música, en tus videos, bueno, en todo lo que haces en redes sociales, es que le echas muchas ganas a la producción, ¿no? En los videos musicales, vemos no solamente en el día de grabación como las locaciones que son muy buenas, sino también los vestuarios, que hay mucha planación, maquillaje, las coreografías, que eso es algo que ya muy pocos cantantes hacen ahorita, ¿no? Que aprenderse una coreografía, debemos ensayar en tus redes sociales, ¿qué tanto trabajo hay detrás de una canción? ¿Y qué tanto tardas en hacer todo, no? En la canción, grabación, video. Pues, aproximadamente, se dura como, pues, un mes en terminar todo eso. Ya en que te lo entreguen, o sea, ya terminado, pues, por ejemplo, un mes y medio. Pero sí lleva un proceso de que, bueno, voy a ensayar, o sea, un maestro me ensaya la coreografía, no es como que la creé yo, pero él me lo ensaya, o los vestuarios me pongo como yo a checar como cosas que me gustan, y empiezo como que a crear, oye, me gusta así, le doy mis ideas a la persona que me crea los outfits, y ya él como que, ay, tengo esto para ti, mira, me gustaría esto para ti, o este peinado, y así. Pero sí dura, es un proceso como más o menos de un mes y medio. Guau, oye, y ya una vez que sacas la canción, yo algo que noté en tu cuenta de TikTok, es que, por ejemplo, Ingratax usó tu audio apoyándote cuando sacaste la canción. ¿Qué tan importante es el apoyo de tus amigos en redes sociales cuando lanzas un tema? Pues, ay. Pues es tu mujer amiga, ¿no? Sí, sí, es mi mujer amiga. Entonces, para mí eso es como, obviamente tener el apoyo de ellos es, para empezar, mis amigos ahorita que tengo son como mi familia. Entonces, yo los veo de esa manera de que me apoyan y siento como ese apoyo de que me saco la canción y estoy como nerviosa porque siempre existe un nervio de, ¿qué va a pasar? La gente le va a gustar y ellos están siempre, no, no te preocupes, esto va a salir bien, tú haces esto porque te gusta, bla, 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 y tenerse apoyo para mí es muy importante. Oye, y este, hablando de Ingratax, ella también sacó una canción el año pasado que fue, es París que fue súper viral. Sí, sí, sí. En algún momento van a sacar algo juntas, o sea, obviamente yo sé que se va a dar esa colaboración en algún momento, ¿no? Pero ya lo han platicado. Pues, sí. Yo me las imagino así como Lady Marmalade, así de empoderadas. Sí, 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 pues sí, vamos a sacar una canción juntas, de hecho, ya está en, en... En trámite. Ajá, ya está en trámite, ya empezamos con eso de que yo grabé mi parte, falta su parte y algunas cositas, entonces, sí, espérense una canción mía de Ingratax, muy pronto. ¡Qué emoción! Oye, Mont, en otro tema, pues formas parte de una de las familias, pues, más polémicas de México en cuanto a influencers, ¿cómo manejas el hate? Todos los comentarios de gente negativa, de cosas así que te ponen malas. Ay, pues, este tema es muy complicado para mí porque, pues, siento que soy una persona un poco débil en ese aspecto, entonces, pues, cualquier comentario de hate, sí me lo tomo como muy, como, si alguien me dice como, oye, te ves mal, oye esto, entonces yo me lo tomo como, no voy a volver a salir así, o no voy a volver a esto, pero sin embargo ya lleva un proceso de que, mira, yo hago esto por mis fans, no por los haters, tengo que tomarle más importancia como a lo que me están mencionando mis fans y no a lo que los haters. Sin embargo, mis fans son muy buenos, los chelitos son muy, muy buenos, ellos me tratan muy bien. Oye, y me imagino que ya te han preguntado esto en todas las entrevistas, pero ¿por qué chelitos? Ah, ok, porque chelitos viene de cielo, o sea, como cielito, entonces el cielo es muy grande, y yo cuando quiero mucho a una persona siempre, bueno, supongamos mi mamá, mi hermano, mi papá, mi familia, yo digo, le digo a mi mamá, mamá te quiero tanto como el cielo, así de grande, entonces, cuando yo conocía mis chelitos, pues, era un proceso como, pues, no me conocían, no hubiera, o sea, me veían detrás de una pantalla solamente, y todo el amor que me daban todos los días, pues, yo decía, los amo tanto, pero no sé cómo explicárselos, y un día hice un video y les dije, no, los quiero tanto como el cielo, bla, 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 y ya, para decirlo como más chiqueado, como más, ya le puse chelitos. Ok, oye, vi también por ahí en un video de YouTube que te gusta mucho el arcoiris, ¿es cierto? O sea, lo vi en 10 cosas que no sabías de Montpantoja, y ahorita estoy viendo que me están mintiendo. Pues, no. A lo mejor en algún momento dijiste, ay, qué bonito, y ya dijeron, a Montpantoja le encantan los arcoiris, ¿no? Sí, 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 porque no me acuerdo haber dicho, pero me gustan, me gustan. Bueno, desmentido, desmentido, ok, perfecto. Mont, de verdad, muchas gracias por estar aquí en Celebrity Exa, es un gusto recibirte, igual como te digo, pues, TikToker también, ¿cómo te sientes cuando escuchas TikTok, que es una plataforma que te dio, pues, tanto? Pues, eh, TikTok me gusta mucho, es una, es una plataforma que, que me gusta mucho y que sé que me ha ayudado bastante, que, pues, me ha apoyado como a impulsar cualquier cosa que yo hago, entonces, jamás dejaría TikTok, siempre. Oye, pues, algún mensaje que quieras mandarle a tus chelitos por todo el apoyo que has recibido, no solamente como tiktoker, youtuber, sino también con tus canciones, Maviri, Uy, qué raro, Las gatas, y ahora, fuck you. Chelitos, pues, ya saben que los amo demasiado, gracias por estar conmigo y apoyándome siempre, eh, ya saben que todo lo que hago es gracias a ustedes, los amo, los amo, les mando un abrazo y espero conocerlos muy, muy pronto. Guau, pues, ahí estuvo Mont Pantoja, aquí en la casa, en Exa FM, muchísimas gracias, Mont, y nosotros, eh, aquí seguimos en Celebrity Exa, no le cambien, porque regreso con la recomendación del día.